Gracias. 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 Buenas tardes, chicos. Ya dos minutitos empezamos. Vale. Gracias. Sí, que vayan entrando por allá, que se cierre eso y que ya. Buenas tardes, chicos. Les damos la bienvenida el día de hoy a la doctora Valeria Sousa y a la doctora Julieta Fierro. Es para nosotros un gusto contar con estas dos grandes científicas mexicanas que, bueno, sin duda han inspirado a muchas generaciones y tenerlas aquí en el bachillerato es muy importante porque ustedes están ahorita en la etapa de seleccionar las materias y la carrera que van a elegir. Entonces, para nosotros es un privilegio tenerlas aquí. Vamos a contar también con la maestra Aimee y con la doctora Elisa. Nos van a dar una breve semblanza de las moderadoras. Bueno, yo voy a hablar sobre la profesora Elisa Silvana Palomares Torres. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la carrera de Historia y realizó sus guías de maestría y doctorado en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la misma Casa de Estudios. Fue galardonada con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el 2020 y tiene 12 años de antigüedad del CCH Plantel Sur. También contamos con la presencia de la profesora Claudia Aimee Estrada Ávila, quien tiene la licenciatura en Biología y es pasante de la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en Biología. Ambos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con diplomados en Divulgación de la Ciencia, Docencia Universitaria y Filosofía de la Ciencia. Actualmente profesora de la Asignatura de Biología 1 a 4 en CCH Plantel Sur desde hace nueve años. Ha participado en diversos seminarios en Didáctica de la Biología Evolutiva, circunscriptos al Grupo de Estudios Filosóficos, Históricos y Sociales de la Ciencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es asesora de alumnos de bachillerato en diferentes eventos científicos y concursos diversos, tales como Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales. Le damos un aplauso a las moderadoras. Muchas gracias. Vamos a escuchar una semblanza de las doctoras. El día de hoy nos acompaña la doctora Valeria Sousa Saldiva. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM de la carrera de Biología. Obtuvo una maestría en ciencias y un doctorado por la misma institución en ecología. Su área de trabajo es la ecología evolutiva y la evolución molecular. Su sitio principal de estudios es Cuatro Ciénagas, en Coahuila. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas arbitradas internacionales. Ha producido alrededor de 12 libros. Ha participado en diversos congresos e impartido alrededor de 65 conferencias internacionales. Ha impartido cursos dentro de la universidad. Y entre sus numerosas distinciones destacan el Premio Nacional de Conservación en la categoría de investigación otorgada por la Semarnat en 2006. Así como la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM. En octubre de 2019, la Academia Americana de Ciencias y Artes la invita a ingresar como miembro honorario por fomentar la vinculación entre la ciencia y la sociedad. En particular, por acercar a los alumnos a cuatro ciénagas. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Un aplauso, por favor, chicos. Muchas gracias, doctora. La doctora Julieta Fierro Gózzi. Ella es física y astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios sobre la composición de la materia interestelar. Ha desempeñado una labor destacada como divulgadora de la ciencia. Ha escrito numerosos libros y artículos. Y ha dictado conferencias. Participado en programas de radio y televisión. Y ha creado exposiciones de ciencia. Fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Astronomía y es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entre sus obras destacan cómo acercarse a la astronomía, el universo y las estrellas, la familia del sol, las nebulosas planetarias, la evolución química del universo, fronteras del universo, la astronomía de México, entre muchos otros. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre los que destacan el Premio de Divulgación de la Academia de Ciencias, el Premio Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primo Robis, el Premio Centro de Astrofísica Teórica, el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia, la Medalla Benito Juárez, la Sor Juana Inés de la Cruz, la Medalla de la Asamblea Legislativa, entre muchas otras. Ha recibido los doctorados honoris causas del CITEM, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente, cinco escuelas llevan su nombre en nuestro país. Gracias, un aplauso. Muchísimas gracias, doctora. Les dejo. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos, alumnos, profesores, muchas gracias por su asistencia. Es importante mencionar la relevancia de esta semana con respecto a los festejos del 8 de marzo. Entonces, el pretexto es justamente un poco hablar de ciencia con mujeres, lo cual nos parece un punto de partida muy interesante, independientemente del área al cual ustedes vayan, la carrera que ustedes decidan. Créanme que este momento en el cual están presentes estas dos mujeres con esta trayectoria, que es un breve resumen, lo que se ve en los videos. Es increíble la actividad académica, los logros, la relevancia que tienen cada una de ellas en sus respectivas áreas. Entonces, aprovechen para tomar fotografías. Este es un evento histórico, se los digo de verdad. Y además, para nosotros es muy grato contar con su experiencia, con sus vivencias, porque se trata de un conversatorio, sobre todo desde esta parte de la cordialidad, del conocimiento de la mujer, de la persona, de las científicas. Entonces, disfruten de este conversatorio y de verdad tomen la foto, porque esto va a ser histórico. Nosotros que nos dedicamos a la ciencia es de verdad un evento significativo en toda la extensión de la palabra. Y tener la cercanía y que ellas también tengan esa cercanía para con la comunidad nos parece significativo y bastante relevante. Muchas gracias a todos por su presencia y a las doctoras, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, comenzamos, maestra Silvana. Claro, muchísimas gracias. Buenas tardes, chicas y chicos. Gracias, pues igualmente un gusto que estén aquí. La maestra Ymeya nos ha dado un poquito el contexto de la relevancia de este conversatorio. De nuevo, doctora Julieta Fierro-Gosman y doctora Valeria Souza-Saldívar, bienvenidas. Pues sin más, pues vamos a empezar con este conversatorio, que seguramente va a ser muy interesante, sobre todo por la temática que está relacionada con las mujeres en la ciencia. De hecho, así se llama este conversatorio, Mujeres Mexicanas en la Ciencia. Voy a decir la dinámica de la mesa y enseguida ya comenzamos con las preguntas y las reflexiones que van a vertir las doctoras en esta mesa. Bien, pues hemos planteado cinco preguntas que se irán desglosando poco a poco. Más o menos les daremos aproximadamente cinco minutos, pero obviamente si se quieren extender más, doctoras, no hay ningún problema. Si se quieren extender más en sus respuestas, solo si no nos alcanzara el tiempo, vamos a enfocarnos solo a cuatro preguntas, pero pensamos que sí pudieran ser las cinco preguntas que hemos planteado con antelación. Y al final de la sesión, si también el tiempo lo permite, vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas del estudiantado asistente, porque obviamente es muy importante también sus inquietudes, su voz y pues justo para que sea un conversatorio. Pues muy bien, entonces, si más, si están de acuerdo, podemos empezar con la primera pregunta. Esta dice, a lo largo de sus trayectorias académicas, ¿qué desafíos han tenido que superar como mujeres científicas dentro de sus campos de conocimiento? Pues hola, muchísimas gracias por invitarme. Sé que es mucho más difícil organizar un evento que estar aquí. Bueno, estoy contigo. Gracias a todos por estar en este lugar. Bueno, pues en mis tiempos, yo ya tengo tres cuartos de siglo de vida, imagínense. Así en mis tiempos las niñas no estudiaban. Yo me tuve que huir de mi casa para estudiar y estudiar física, que bueno, en las fiestas, pues uno no decía que se dedicaba, porque si decías estudio física, decían educación física o bien se alejaban los chavos. Entonces había que edad y en la pregunta. Pero bueno, yo en la facultad y en el mundo académico jamás he tenido ningún tipo de problema. Salvo en el mundo árabe, porque ahí los señores francamente son muy encimosos. Y a esta edad, que le están a uno molestando, ¿verdad? Es horrible. Digo, las jóvenes estarían felices, pero uno ya pasó por eso. Entonces, las dificultades siempre han sido sociales. O sea, y como saben ustedes, vivimos en un mundo muy injusto. No hay más que voltear a ver a la calle y ver las injusticias por todos lados. Y el problema es que toda la estructura social durante siglos fue para educar a los hombres de acuerdo a sus necesidades, no a nuestras necesidades. Por ejemplo, en la secundaria, pues la clásica es aprenderse en memoria la tabla periódica de los elementos. Yo les pregunto, ¿cuántas veces la han usado? Yo me dedico a la evolución química del universo. No me sé la tabla periódica de los elementos de memoria. Es decir, sería más interesante que en la secundaria las niñas les preguntaran y les enseñaran qué les está pasando, por qué de repente les gustan los muchachos y odian a sus mamás, por ejemplo. O qué métodos anticonceptivos son los más adecuados. Pero no, la tabla periódica de los elementos de memoria. Es decir, hay que tomar en cuenta la realidad de las mujeres. Y el problema ha sido ese, que todo está diseñado más para el bienestar de los hombres que de las mujeres. Por ejemplo, la prueba de cáncer de mama. Tú sabes lo que es. Si a los señores les apachurraran sus patas como los apachuran a nosotras, hubieran inventado otra cosa, se los aseguro. Y así es todo. Los baños de las mujeres. Siempre hay fila. Nosotros somos más complicadas. Nosotros tenemos que cambiar, ya más el bebé, la bolsa. Bueno, pero siempre hacemos eso. Entonces, todo el mundo está estructurado para los señores. No es que sean mala onda. Yo he adorado a muchos hombres, supongo que tú también. Es que no se les ocurre que nosotras somos diferentes. Y se necesitan mujeres en la ciencia. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo sufren de problemas menstruales. Todas de menopausia. Pero esos son temas de que no, las señoras están en sus días honradas. No, no, no. Están sufriendo. Así es que necesitamos mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias, doctora Julieta. Le cedo la palabra a la doctora Valeria. Hola. Yo tuve una enorme fortuna de nacer en una familia que creía en las mujeres. Una especie de matriarcado. Mi abuela era feroz. Se divorció de su marido en los 30s. Lo cual era... Nadie había oído tal cosa. Pero aquel era un mujeriego que además los dejó pobres. Y eso de dejarlos pobres fue razón de más para toda la sociedad. Es decir, que aquel era un hijo del maíz. Y entonces nací en una familia del matriarcado. Y en esta familia del matriarcado las mujeres éramos fuertes y pensantes. Entonces cuando descubrí la doble hélice en un regalo de Navidad a los 10 años. Dije, yo quiero estudiar esto. Y ándale, mi hijita. Claro que sí. Y entonces los libros se me facilitaban. Y entré a la Facultad de Ciencias donde habíamos muchas mujeres en biología. Pero en efecto en física y matemáticas habíamos muy pocas. Entonces los físicos y los matemáticos venían a rondarnos a las niñas de biología. Pero en realidad mi mejor amiga no pudo estudiar la carrera hasta que después que estaba embarazada de su segundo hijo. Porque su mamá la corrió de la casa a los 18 años porque ella quería estudiar. Y la mandó a trabajar a México. Ella vivía en San Miguel Allende. Mi mamá no pudo estudiar lo que ella quería. Ella quería ser médico y estudió para secretaria porque todos tenían que trabajar. Entonces yo era extremadamente afortunada hasta que se me ocurrió en el doctorado embarazarme. Y me dijo Felipe a medio doctorado antes de la candidatura. Y mi asesor ahí sí le salió lo macho. Y me dijo no puedes hacer el doctorado y estar embarazada. Le digo por supuesto que sí. Donde hay alguna ley que diga que no, pues vas a ver que no puedes. Y sí pudo. Pero en el examen del doctorado, digo, fue espantosísimo. Porque él iba a demostrar que una mujer no puede ser mamá y pensante. Y después en el postdoctorado lo puse de coautor del artículo de mi tesis. La cual había tirado a la basura y salió en una revista que se llama Pienes, que es una de las más importantes del mundo. Y me ofreció chamba. Entonces entré al Instituto de Ecología como investigadora y me pidió disculpas. Entonces, en realidad, no hay que tener miedo, hay que caminar adelante. Y lo que ha sido la fortuna de mi vida es que mi compañero de vida, pues piensa que somos pareja, quiere decir que somos parejos. Y somos equivalentes. Y tanto cambia pañales uno como el otro. Y uno hace geles y los otros lo interpreta. Yo soy mejor haciendo dibujos y él es lógico. Yo pienso en red y nadie me entiende. Entonces necesito que me aterrice como al papalote, hay que amarrarlo. Y entre los dos hacemos un equipo fantástico. Y eso es muy afortunado. Que soy la mujer que soy gracias a que tengo una pareja que me apoya. Y a que juntos caminamos. Entonces, yo creo que como dice Julieta, las barreras son sociales y una se las pone en frente, una se las compra. Si alguien te dice, ay, mijita, bájale a la falda. Ay, mijita, ¿cómo te vas a subir así al metro? Ay, mijita, ¿vas a estudiar eso? No le crean. Ustedes sean ustedes. Y ustedes no tengan miedo a nada. Luego me acusan de ser una especie de tanque de guerra. Pero hay que caminar mirándose enfrente sin que nada se pare. Algo muy importante. Sí se puede. Sí se puede tener hijos y estudiar. Y si hay injusticias, el CONACYT a todo y dar las becas a las chavas que estaban embarazadas. Y una directora mujer que tiene una hija de CONACYT. Sí, sí, sí. O sea, la lucha no ha terminado. Pero les digo a las chicas. En primer lugar, en la nueva ley de ciencia y tecnología, se divide el lenguaje. Los niños y las niñas. No va a la presidenta y el presidente. Pero no hay ni una sola acción para favorecer a las mujeres. Es decir, el lenguaje inclusivo evidencia el problema del maltrato a las mujeres. Pero no lo resuelve. Entonces, yo les digo a las chicas, como decía Valeria. Si sus papás o quien sea les dice que ustedes no pueden, pídale que me mande una carta. O a Valeria y que nos explique por qué sus hijas no pueden ser ciencias. Y van a ver, pero la condición es que antes platiquen con ustedes y les pregunten por qué. Y van a ver que sus papás se van a dar cuenta que sí pueden. Y además, para ser mamás cuando son jóvenes, porque nosotras no podemos centrarnos a los 50 años. Queremos sernos cuando son jóvenes. Los bebés no son como un robot que se apagan en la noche y se duermen. No. No. Entonces, pidan ayuda. En México hay familias clánicas que nos ayudan. Hay servidoras domésticas que tenemos que seguir con la lucha de que les den afores y seguro social, que es casi imposible. Y tenemos que solicitar más guarderías en los centros de trabajo. Los hospitales gringos, los grandes, hay guarderías ahí. Y los doctores, hombres y mujeres, los trabajadores de todos los géneros y las enfermas y enfermos pueden tener a su bebé ahí. Entonces, todo está tranquilo y hay mejor ambiente. Entonces, la lucha por las mujeres científicas tiene que continuar. Pero sí se puede. Y aquí tienen dos ejemplos de mujeres que tuvimos, hijito. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo y de quien sea. Pero eso no nos paró como bien ven. Igual, el CV del vice es un poco mejor que el mío, pero no tanto mejor. Pero estamos contentas. Exacto. Muchas gracias, doctora, por compartir además estas experiencias tan personales y valiosas. Aimea, adelante. Vamos con la segunda pregunta. Desde el punto de vista de cada una, ¿cómo ha sido el papel de las mujeres científicas en el desarrollo de la ciencia, en particular en nuestro país? Porque, bueno, podemos hablar de ciencia en diferentes países, pero en particular en México, ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en la ciencia mexicana? Bueno, yo empezaré por mi campo, que es la astronomía. Silvia Torres, una astrónoma mexicana, morena, que tuvo el marido que era el famoso y todo el mundo decía que le copiaba todo. Y ella cambió de campo de investigación para probar que ella es marihuana. Fue la emperatriz de la astronomía del planeta. Fue la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Así es que, y hay mujeres en todos los campos del conocimiento. Todavía no somos suficientes por estas cosas que hablamos antes. Ahora lo que se trata es de ser felices. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si la felicidad es pasajera. Ahorita nos sentimos dividibis porque nos pusimos vestidos oaxaqueños. Pero al rato se va el agua y ya no estamos tan contentas, ¿verdad? También la felicidad es relativa. O sea, vamos a suponer que a esta chica que se ve tan inteligente, pero tan, tan inteligente, yo le regalo esta granja. No, va a decir, se dio cuenta la doctora, que yo era lo máximo. Pero qué tal si a este galán le doy estos chocolates. Entonces ella, su nivel de felicidad, baja. Pero ¿quién será un súper presumido que siente el más guapo del mundo? El que se siente el galán de la pradera. No te vayas, no te vayas. Le tocó este pinche chocolate. Pinche viento. Entonces, el nivel de felicidad de ella ya aumentó, ¿verdad? Porque de Ferri se tocó una granja. Es decir, no hay que estarse comparando. Eso, los celos y las envidias son alucinatorios. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser felices? Bueno, y los amigos, la familia, ya después de la pandemia mejoró. Pero ¿saben qué está a su disposición siempre? Los retos. Lo que ella dijo. La doble hélice. Trabajar en un laboratorio. Encontrar a alguien diferente. Hay que asumir retos en la vida. Y la ciencia, eso se los va a regalar siempre. No retos imposibles. Yo quise ir contigo a Marte, pero ya estoy muy viejita, no puedo. Entonces, eso solo me va a dar tristeza, no poder ir contigo a Marte. Un reto trivial como hacer una quesadilla, a veces me sale. No siempre, pero entonces eso tampoco. No, no, ni siquiera. No, las de súper y el queso ya rallado y me salen feas mis quesadillas. Pero bueno, a veces. Pero asumir un reto en la ciencia, trabajar en un laboratorio y eso hace que uno esté feliz durante el proceso y durante el triunfo. Y si uno se equivoca, dan ganas de seguir. Es decir, los retos siempre están a su disposición. Y si se dedican a la ciencia, van a estar contentos. Así es que asuman retos en la vida. Imposibles no, eso da frustración. Triviales no, es aburrido. Para mí otra quesadilla, que me salga mal, bueno, qué horror. Pero un reto de trabajar, eso produce felicidad. Así es que ya hay mujeres en la ciencia en México no suficientes, no. Pero sí hay en todos los campos del conocimiento, sí. Y si ustedes quieren, y hay trabajo para ingenieros, para tecnólogos, para especialistas en cómputo, matemáticos, inteligencia artificial. Todas esas carreras van a estar bien pagadas y hay trabajo. Y de científico no es necesariamente en México, pero sí en el mundo. Y todo el mundo ya está correlacionado. Trabajamos grandes equipos de científicos juntos. Así es que sí pueden todos ser científicos y tener una vida a todas. Mujeres en México, soy muy mala con los nombres. Entonces, igual que Julieta, voy a generalizar en el sentido de que hay una película fantástica que se llama Picture a Scientist. Está en inglés, pero es muy buena. La bajan en Netflix. Y los retos de estas mujeres, o sea, la experta en genética de un gusano que se llama C.C. Lerans, fue pellizcada por el gañán de Watson cuando fue al laboratorio. Watson y Crick eran unos gañanes y se robaron todo el crédito de Rosalind Franklin. En fin, hombres gañanes hay muchísimos. Ya no es tiempo de ellos. Ya no es tiempo de los machuchones que se sentían que, ah, yo llego y parto plaza y ustedes chiquitas, écheme un beso. No, ya no es tiempo de eso. Es tiempo de todos y todes y toda la gama de colores. Es tiempo donde el amor es el amor, no importa de qué color sea y de dónde esté. Es tiempo de que todos somos equivalentes y merecemos un salario equivalente. Afortunadamente en la ciencia eso es una realidad. Nos pagan por escalafón igualito a todos, hombres, mujeres o lo que sea. Todos tenemos derecho a lo mismo y yo nunca me he sentido discriminada, discriminada, salvo cuando fui mamá de Felipe, ya de mamá de María ya fui muy apapachada. Pero esa es una construcción social y ahorita estamos en este cambio generacional de fuera el, ¿cómo se llama el heteropatriarcado? ¿Cómo era? Ese, mero. El patriarcado, pues sí. Sí, ya eso de llegar y sentirte mejor simplemente porque tienes un cromosoma Y ya no se va. Y el cromosoma Y, seamos francos, es muy pequeña cosa. Chiquitito. Realmente no es para tanto. Aterrísense, chicos. Sí, dos cromosomas X es mucho mejor que un cromosoma Y. Entonces, todos somos equivalentes y todos merecemos lo mismo. Y las mujeres en la ciencia, en México y en el mundo, lo que damos es otra perspectiva. Porque no hay la menor duda que nuestro cerebro es diferente. Vemos las cosas de otra manera. En parte porque estamos wire, este, electrificadas desde que somos fetos, de otra manera. Porque la versión nata de todos los embriones es ser hembras. Es solamente cuando se despierta el cromosoma Y que empieza la maldita testosterona y entonces ya se amoló la cosa. Pero, este, ese wiring que tenemos nos hace que pensemos de una manera diferente. Y eso es adaptativo. Que las mujeres, pase lo que pase, tenemos que alimentar a nuestros cachorros. Pase lo que pase y bajo cualquier circunstancia tenemos que sobrevivir, que sobrevivan nuestros hijos. Y esa no es una presión que tienen los que poseen un cromosoma Y. Y eso es fundamental. Piénsenlo un rato. Muchísimas gracias, doctoras, por estas reflexiones. Y bueno, pues vamos entonces a pasar a la tercera pregunta. Obviamente, bueno, como se están dando cuenta, todas se están relacionadas con la perspectiva de las mujeres en la ciencia. Ese es el enfoque del conversatorio de hoy. Obviamente es muy interesante escuchar sus vivencias, ¿no? Como científicas que además han logrado grandes cosas. De verdad, como lo decía la maestra, de verdaderos referentes de la ciencia en nuestro país. Así que sus opiniones, sus experiencias, de verdad que son también maestras de vida para todos y todas. Bien, entonces vamos con la tercera pregunta. En su opinión, ¿cuál es el rol de las mujeres científicas en la resolución de los problemas actuales que enfrenta la humanidad? Que son muchísimos. ¿Cuál sería ese rol de las mujeres científicas en la resolución de estos problemas? Adelante. Bueno, pues lo dijo con toda claridad. Nuestros cerebros son diferentes y lo que está imperando en el mundo ahora son los grupos multigéneros. Es decir, trabajando juntos grandes equipos de personas. Y como pensamos distintos, resolvemos los problemas de manera distinta. Y pues los retos son enormes, ahí están, en medio ambiente. Pero muchos de los problemas que están ahí, no es que la ciencia no tenga las soluciones, es un problema político. Por ejemplo, la pobreza. Bueno, pues hace dos años el premio Nobel de Economía se lo dio a una señora francesa que estudió todos los proyectos de eliminación de la pobreza extrema del mundo. Los de la India, los de África, por supuesto, los de México. Y se dio cuenta que no era suficiente darle un dinero a una mujer para que se mantenga. Había que darle una microempresa, gallina, por ejemplo. Pero no era suficiente darle a las gallinas. Se las iba a comer porque iba a ser un problema. Sí, no, caldito. Entonces había que enseñarla a consumir los huevos o la gallina, pero que fueran suficientes para que ella pudiera cuidarlas. Y enseñarle cómo, y si se le enfermaba, qué hacer. Pero también era muy importante que tuviera acceso a los servicios básicos. Agua limpia. Porque en un lugar contaminado de metales, los bebés nacen o pueden nacer con problemas mentales. Que sus hijos fueran a la escuela de calidad. Porque si no, la pobreza se iba a perpetuar. Y que tuvieran un sistema básico de salud. No el de Noruega, no. El de Costa Rica. Que es médicos familiares que visitan las familias, enfermeras, que ponen las vacunas. Que le ponen audición a los niños si tienen problemas, lentes. En fin, actuar de manera integral. Yo sé que no se puede en todos lados al mismo tiempo. Pero esa es la manera de poco a poco ir abatiendo a la pobreza. El problema de la energía. Pues vean, desde el espacio, como aquí el colega astronauta. Y vean a México, el 70% es desierto. Imagínense que ahí pusiéramos paneles solares. Podríamos exportar energía limpia. Si tenemos energía, podemos desalar el agua de más. Podríamos exportar agua que va a ser el gran bien de los próximos 10 años. Y podríamos, con esa agua, tener invernaderos. Y tener suficiencia alimentaria para México y exportar. Es decir, la ciencia sí tiene soluciones para los problemas. Pero muchos no se resuelven por problemas políticos. Así que si alguna chica quiere ser presidenta, adelante. La apoyamos. Porque nosotras, como dijo ella, somos las que damos la vida y la protegemos. Los señores nos pueden inseminar y desaparecer. Bueno, está en su genética. Muchas, no, 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 pero, o sea, pueden hacerlo. Las mujeres damos la vida y la tenemos que preservar. En promedio, en promedio. Hay de todo, como decías, hay hombres malévolos, sí. Y mujeres malévolas también. Es cierto, sí. Bueno, hay no sentar política, pero mejor no. Entonces, a lo que voy es que la ciencia lo que quiere es aumentar el conocimiento. Cuando este conocimiento crece, aumenta la tecnología. Y cuando se transfiere a la industria, puede crear riqueza. Pero la ciencia, como cualquier producto, se puede usar para el bien o para el mal. La palabra, yo puedo usar la palabra para ofender, pero también para construir poemas, literatura, conocimiento. Así es que, pues, hagan lo que quieran ser todos ustedes. Piénsenlo bien, y además las nuevas carreras son multidisciplinarias. Pueden estudiar una materia en un lugar, yo te noto, y tomar cursos a distancia. Y construirse su conocimiento como ustedes lo quieran. Y hay espacio para todos. Se necesitan mujeres que trabajen en los grupos multidisciplinarios de frontera para que avance el conocimiento del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con Julieta, pero además está la educación. Yo creo que el bien más importante que podemos dar las científicas, no solo en México, en el mundo, es educar. Educar desde nuestros niños, nietos, quien se nos ponga enfrente. Para mí, el ejercicio de educar a los chicos del CERETA 22 en Cuatro Ciénegas ha sido transformador, porque esos chicos, algunos de ellos ya tienen doctorado. La educación, el que llegaran gente de la UNAM o del CIMBESTAF a darles una conferencia dos veces al año, que les enseñaran el poder de crear algo a partir de literalmente nada, que es crear el conocimiento. El que vieran una luz de esperanza en que podían tener un futuro, eso es resolver los problemas nacionales. Entonces, que ahora estos niños ya hay becados en el ITAM, en la UNAM, en todos lados, estos en lugar de ser sicarios o brincar la frontera a que los maltraten, ya son gente por sí misma que está transformando la sociedad de Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas ya no es la misma porque sus niños ya no son los mismos. Y esa es la transformación a la sociedad y a los problemas nacionales. Yo me dediqué un rato, no muy exitoso, en cambiar la manera en que se ve el agua en el desierto, pero resulta que hay algo llamado con agua, que no hay manera de cambiar, son unos cínicos y unos ratas. Y se roban el agua y happy ever after y a ver quién los para. Va la secretaria del ambiente y ellos ni se presentan. Son subdependencia de la secretaria, pero ellos son más poderosos que nadie. Y seguro le gritan al presidente de la república, sin lugar a duda. Todo el mundo les tiene miedo, porque el agua es el poder. Si no hay agua, no hay vida. Entonces ya en marzo es mi último viaje a Cuatro Ciénegas, o sea, la semana que entra, nos vamos el domingo, porque yo no puedo aguantar que se me mueran las tortugas. Le quedan cinco años a Cuatro Ciénegas. Y le tengo que entregar la estafeta a los niños de Cuatro Ciénegas, ya sin pastoreo de mamá Valeria. Y ellos tienen que enfrentarse a Conagua y demandarla por no hacer su chamba. Y o se hace esa revolución a la fuerza o se mueren las tortugas. Entonces yo creo que sí se va a salvar Cuatro Ciénegas por su gente, porque esas transformaciones se hacen un sitio a la vez. Y ya mis esfuerzos están mudando a usar lo aprendido, a limpiar el mar y entender cambio climático global en el sur, sur de Chile, en la Patagonia, donde el hoyo de ozono les pasa por encima, en la primavera y el verano austral. Y los animales grandes no saben qué hacer con la luz ultravioleta. No tenemos cómo defendernos. Sus microbios de la piel tal vez sí, y eso es lo que quiero entender. Entonces ya estoy destetando a Cuatro Ciénegas, pasando de un problema nacional, que es el agua en el desierto, a otro mundial, que es el estado del mar. Pero lo más importante que puedo hacer en esos tres esfuerzos es educar, pasar la estafeta a los chicos de la edad de ustedes. Entonces, ustedes son la generación que nos tiene que rescatar del abismo. Entonces, les tenemos que dar todas las herramientas, porque ni Julieta ni yo vamos a salvar el mundo, pero ustedes sí. A ver, yo quiero hacer una votación. Quiero que ella regrese a Cuatro Ciénegas el 8 de abril, porque desde ahí se va a ver un eclipse total del sol el año que entra. Entonces, quiero que vaya y que invitemos entre todos a funcionarios públicos para que vean que se están muriendo las tortugas y que no se mueran. ¿Quiénes votan por mi proposición? ¡Que regrese! El 8 de abril, ahí te quiero ver. Y ustedes también, ¿verdad? Bueno, claro, vamos. Vamos a pedir que esas tortugas sobrevivan. Bueno, acuérdense que para ver el eclipse, primero se ponen los fuitos, pues se voltean. No hagan el Trump, nunca hagan el Trump. Podemos ir pensando en una práctica de campo para la próxima generación. ¿No? ¡Las mujeres pensantes! ¡Bravo! Bueno, el estudiar una carrera científica, sobre todo ahorita que en particular algunos están en la selección de materias y otros ya van a migrar a facultades, escuelas. Pareciera que todavía tenemos como esta diferencia de los géneros que están dentro de las carreras científicas, ¿no? Parece que todavía hay como ciertos detalles por ahí en que una mujer decide estudiar ciencia. Entonces, las estadísticas dicen mucho de ese referente. Pareciera que va menos. Justo vamos en este cambio que mencionaba la doctora Valeria, en que hay como un quiebre generacional importante, ¿no? Pero como que falta ese empuje para romper esa barrera. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Qué sugerencias ustedes podrían compartirnos, tanto para los alumnos, quizá a nivel institucional también, para romper con estas brechas existentes entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que se encuentran con la posibilidad de estudiar una carrera científica? ¿Qué sugerirían ustedes como especialistas? La barrera no está a nivel licenciatura, ni siquiera a nivel maestría. Ahí hay mita y mita. Y de hecho, en muchas carreras, las mujeres sobrepasan a los hombres, incluido física, matemáticas, ingenierías. Porque yo prefiero, en realidad, no se lo digan a mis alumnos, tener alumnas que alumnos porque son más persistentes, más constantes, más cuidadosos. Eso no quiere decir que no he tenido alumnos brillantes. Pero mucha gente prefiere a las mujeres porque son mucho más cuidadosas. Y eso pasa hasta doctorado. De las cinco mujeres que éramos de mi generación de doctorado, solo acabé yo. Las otras cuatro se dieron de baja, casi todas por falta de apoyo de sus parejas. Y el doctorado es una edad donde ya estás aparejado, ya tienes ganas de tener hijos o no, pero ya estás decidiendo tu vida del futuro. De alguna manera, la sociedad nos deja jugar a las niñas hasta que la cosa se pone seria. Y entonces, son los papás, ya no, pero son las parejas las que nos bajan los humos a las mujeres. Nunca se emparejen con alguien que las disminuya. Eso es violencia. Violencia silenciosa, pero violencia perniciosa. Entonces, lo que queremos es que exista equidad de género real de doctorado para arriba. No, tiene toda la razón. El problema es el posgrado. Por eso necesitamos cambiar la ley de ciencia y tecnología. Que los tiempos, se tomen en cuenta los tipos biológicos de las mujeres. Que nosotras podamos tener a los hijos al mismo tiempo que estudiamos y las becas se nos prolonga. Y que haya más guarderías, más trabajadoras domésticas con plenos derechos y más escuelas de tiempo completo. O sea, las mujeres, y que la sociedad apoye. O sea, necesitamos y necesitamos mujeres en la ciencia. Y solo juntas podemos lograrlo. Cada una en su pedacito. Yo ya no puedo estar en esa lucha porque yo ya estoy en la lucha por la muerte digna. Y a esta edad, yo ya lo que quiero es morir en paz. Pero bueno. Yo tengo tres cuartos de siglo. Bueno, es un bebé. Ya todo se la fino como se ve. Pues, las vemos todavía muy llenas de energía, en realidad. Y eso es muy bueno. Ahí nos están mostrando que efectivamente la edad es relativa. Hay muchísima todavía energía, vitalidad. De verdad se nota. Y creo que también lo están percibiendo el estudiantado aquí presente. El profesorado también presente. Pues bien, sí coincidimos en estas transformaciones que son necesarias. Pues ya las feministas han hecho mucho énfasis en estos famosos techos de cristal. Que es justamente ese techo que no se ve. Que sí, si uno ve en los estudios de universidad, cómo efectivamente las mujeres ya han ganado espacios en las facultades, en la maestría. Pues ahí se muestra que ya hay mayor igualdad. Pero nos vamos justo en el doctorado. Si vemos las estadísticas de los investigadores, varones y mujeres en la UNAM y en general en todas las universidades mexicanas y en el mundo, sigue siendo apabullante el número de varones investigadores en relación a las mujeres. Y ahí se nota justamente esa brecha, ¿no? Es en la parte ya donde las mujeres van a decidir si se dedican a la ciencia o no. Es en el doctorado, porque finalmente ya el doctorado es el que define una carrera académica de investigación, ¿no? No solo de docencia, sino de investigación. Y es ahí donde se encuentran las mayores dificultades. Y como bien dicen, estamos en un cambio sistémico, ¿no? De la percepción, o sea, cultural, obviamente pues involucra la construcción de nuevas masculinidades, ¿no? Que apoyen a las mujeres, como bien dicen las doctoras, una pareja que apoye, es muy fundamental. Pero también cambios en la legislación, que haya más ventas, que haya más flexibilidad. También reconocimiento a las trabajadoras domésticas, ¿no? Que hacen una labor importante. También las feministas han hecho hincapié, ¿no? En cómo este trabajo de las cuidadoras, generalmente mujeres, no siempre, pero generalmente, son las que sostienen en gran medida el sistema capitalista, ¿no? Que vemos, o sea, si de verdad ese es el experimento que se pretende hacer el 9 de marzo, ¿no? ¿Qué pasaría si las mujeres de verdad no estuviéramos? ¿Cómo se desplomaría la economía? O sea, ¿se sostendría un sistema capitalista si no existieran estas personas? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si no existen esa colaboración. Entonces, creo que ustedes han puesto énfasis en muchos aspectos, que no solo es de un lado, sino que tienen que enfocarse en diferentes niveles. La ley, las escuelas, la cultura, por supuesto, la construcción de nuevas identidades femeninas, ¿no? Y masculinas y de todes, ¿no? También, por supuesto, las no binarias. Bien, pues vamos entonces a la siguiente y última pregunta que nosotros hemos planteado, pero eso no significa que es el cierre. Abriremos espacio para las preguntas del estudiantado. Y la última pregunta que vamos a plantearles, queridas doctoras, es ¿qué mensaje les darían a las jóvenes estudiantes que quieren ser científicas, que quieren desarrollar una carrera científica? Adelante. Pues que se lance, van a tener una vida toda. Una vida fascinante, llenas de historias que contar. Y como ven, aquí en esta mesa, llena de pasión. Lo que nos caracteriza a las dos y a todas las científicas que conozco, es que hacemos lo que se nos pega la gana literal. Y vivimos muy bien, la UNAM paga bien. Que no les digan que la, ¿cómo le dicen? El petate del muerto de que los científicos se mueren de hambre. No es cierto, pero tienen que llegar SNI 3, se los aviso. Y yo creo que este desfase es generacional. O sea, las que van empujando las investigadoras nuevas, ahí van. Pero siguen los machuchones antiguos. Entonces, estos tienen que eventualmente retirarse. Por alguna razón, los hombres no les gusta retirarse. Las mujeres somos mucho más sensatas y tenemos una vida aparte. Yo, por ejemplo, a los 70 años pienso ser ceramista. Escribir una novela, cuidar a mis perros, bordar y cocinar. Me encanta cocinar. Y hacer cerámica, sobre todo, y pintar. Pero mi marido no se imagina retirado. No tiene otra vida que su laboratorio. Y eso le pasa a los eméritos de mi instituto, que son tres. No se imaginan otra vida que no sea rodeado de alumnos. Entonces, ¿qué le pasa a los hombres que no pueden dejar de trabajar, aunque ya no sean tan capaces de hacerlo? Entonces, eso nos lleva otra vez al cerebro femenino, que es mucho más diversificado, digamos. Y al cerebro masculino, que nada más se enfoca, derecha a la flecha, a una cosa. Entonces, chicos, busquen hobbies, aprendan otras cosas, hagan muy bien su chamba. Pero la vida es mucho más amplia que un trabajo. Y las chicas, yo creo que lo sabemos. Y hacemos mucho más cosas, platicamos con las amigas, nos escapamos un café. Y está perfecto. Y eso no las va a hacer menos buenas en su futuro. Ahora, hay que decir que ahorita en el sistema de ciencias de la UNAM, hay 16 investigadoras jóvenes que son directoras. Mientras que en Chimbestad, iban a poner a un abusador de mujeres, un acorralador literal llamado Philip, John Philip, como director. Entonces, la UNAM estamos como ocho pasos más arriba. Y es esa masculinidad tóxica que sigue esperando en los hombres de, digamos, 50 a 80 años la que tenemos que vencer. No son los jóvenes de 30 que tienen ya estas cosas. Es la generación que se siente muy importante. Yo quiero complementar un poco lo que ella decía. Yo estoy trabajando en un proyecto de la UNESCO, que es el Derecho Humano a la Educación de por Vida. Justamente porque todos nosotros nos vamos a tener que actualizar y reinventar. O sea, lo que nosotras aprendimos hace, bueno, hace suficiente, pues ya no sirve. O sea, todos nos vamos a tener que reinventar. Y parte de este Instituto para la Educación de por Vida incluye el acceso a la cultura universal en nuestro idioma, de acuerdo a nuestras necesidades. Y poco a poco, porque los proyectos de la UNESCO son súper idealistas, pero poco a poco vamos a tener más cursos masivos gratuitos a distancia y nos vamos a poder reinventar. Es decir, cuando ustedes sean señores viejitos, también van a poder aprender a hacer algo que ni siquiera se imaginaban que podían hacer. Y van a estar como ella, con 25 proyectos para ya jubilarse. Yo he tratado, pero no puedo. He tratado de tocar el piano, no puedo. Acer jadimedia no puedo, cocinar no puedo. Entonces yo creo que yo sí me voy a morir mirando a las estrellas. Pero bueno, eso está bien. Muchísimas gracias, doctoras, por esta charla entrañable que de verdad estamos teniendo con ustedes. Y bueno, vamos entonces a la siguiente parte de este conversatorio, que es justamente la voz del estudiantado. Así que por favor, sí nos encantaría, aprovechen a estas mujeres extraordinarias que las tenemos aquí en un diálogo horizontal. Además, porque han tomado una postura tan de tanta sencillez, doctoras, que eso también es admirable. Y por supuesto que nos inspira más en seguir estos pasos. Entonces, chicas, chicos, por favor, anímense las preguntas. ¿Dónde están? Yo tengo una duda. A ver, a ustedes estudiar en otro siglo, empezar a estudiar al ser mujeres también y introducirse a la física o a las matemáticas. ¿Cómo, para empezar, cómo desarrollaron y cómo supieron que era lo que, cómo desarrollaron su pasión, su amor a lo que se dedican actualmente y cómo decidieron a decir yo quiero ser eso, yo me quiero dedicar a eso. Porque también para esa época, pues me imagino ahorita, hay muchas influencias, ya se sabe más del mundo, ya se sabe de mujeres científicas, de maricurrí, no sé, muchas mujeres. Entonces, yo no me imagino cómo es que ustedes, pues en ese ámbito, se decidieron por decir yo quiero estar ahí, yo quiero ser ella. Y a mí me motiva a hacer eso y me quiero dedicar mi vida por eso. Muchas gracias. Bueno, pues mira, yo de niña quería ser hada. Porque pensaba si te dio una varita mágica, resolvería los problemas, porque a mí salía a calle y ver las injusticias, me duele en el alma. Esto que narras de los lugares donde vas a visitar, que ves la pobreza y la falta de atención de los problemas, yo sufro. Entonces diría, pues eso. También quería ser cizquera, quería ser un elefante. Entonces Santa Cruz no me lo traía y mi plan B, que eran los reyes magos, tampoco. Entonces lloraba. Y quería ser mamá de 12 hijos. No cumplí ninguno de mis objetivos. Iba a un colegio francés y siempre saqué cero en francés y diez en matemáticas. Así que iba a ser matemática, me sentía genia, se imaginan. Se me quitó, porque una vez en la facultad, no saqué diez en matemáticas y le fui a reclamar al profesor y me dijo, reprobaste. Y desde entonces estudio todos los días de la vida y sé que no sé. Así es que aprendí la lección de una manera catastrófica en este momento. Bueno, entonces mi mamá se murió, yo tenía 13 años, mi hermana mayor, que era la mamá, ella tenía 15 hijos, tú eres tontita. Mejor estudiar física, porque como nos queríamos huir de la casa, se podía uno estudiar y a la vez dar clases. Había una supuesta carrera de técnico en física, que yo nunca lo vi, pero mi hermana igual lo inventó. Y entonces, pues, entré a física. Pero allá había un letrero que decía carrera de astrónomo. Y ya me acordé de los libros de la casa. Tener libros en la casa es importantísimo, porque se enamora uno de la ciencia. Y yo me acordé de las fotos del universo. Y bueno, ese ya yo trabajaba y estudiaba, solo tomé dos materias, eran optativas, no había carrera de astrónomo. Era un letrero equivocado. Pero, pues, me enamoré y ya. Ni modo, la astronomía es mi pasión. Y yo nací bióloga, no hay la menor duda. Y yo nunca tuve esa duda. O sea, yo gateaba persiguiendo hormigas. De chiquita me echaron a nadar a los tres años en Acapulco y nadé, y me encantó el mar, me enamoré del mar. Y cada vez que podía yo observar algo en la naturaleza, lo hacía, y a los diez años descubrí el ADN y declaré con absoluta certeza que yo iba a entender cómo esa molécula tan simple contenía toda la vida. Y eso es a lo que me dedico. O sea, se ve que yo soy necia. Y mi mamá me decía, pues mira, te voy a echar una maldición. Vas a tener una hija tan necia como tú y vas a ver lo que se siente. Y sí, sí, tuve una hija más, me saqué yo. Entonces, yo lo traía adentro y Julieta también. Yo también era buena en matemáticas y que me reprueban en cuarto de prepa porque pasé del Vallarta, que era un colegio monjas donde no me habían enseñado nada, al Madrid donde sí sabían y que yo no sabía. Y me pasó igual que Julieta. Dije, ahora me saco diez. Y cuando llegué a la facultad, me brincaron matemáticas uno porque sí sabía. ¡Bravo! Chicos, ¿alguien más? Voy acá. Creo que es obvio la pasión que tienen por sus profesiones, pero me gustaría mucho saber cuál es el área de estudio dentro de sus carreras que más les llama la atención. Gracias. A mí me gusta el universo choncho. Todo. Todo. Pensar que vino del vacío. Te imaginas, tienes una caja y le sacas todo. O sea, no se puede porque las paredes se evaporan, pero vamos a poner que le sacas. Pero la gravedad sigue funcionando en la caja vacía y las fuerzas electromagnéticas y todas las fuerzas de la naturaleza. Una caja vacía está llena de energía y está fluctuando. Por eso las partículas de Higgs que vienen del vacío se llaman las partículas de Dios porque vienen de la nada. ¿Y de dónde vino nuestro universo? Eso de la nada. Se liberó energía, se transformó en materia, no la de la tabla periódica de los elementos, hidrógeno y hielo. Nada más. Y el universo evolucionó y luego las estrellas fabricaron básicamente carbono, nitrógeno y oxígeno, lo aventaron al espacio y con eso se hizo la vida. Y pues estamos hechos de eso porque es lo que está a disposición de la naturaleza. Bueno, otras cosas también. Entonces a mí lo que me gusta es el universo y los retos. Y ahora esto de que las computadoras cuánticas pudieron hacer un agujero de gusano con partículas enlazadas. Bueno, a mí esas loqueras es lo que más me gusta. De hecho, compartimos esa fascinación por lo que de otra manera se llamaría la ciencia ficción porque a mí el reto que me encantaría llegar es a la astrobiología. De hecho, Cuatro Ciénegas descubrí la astrobiología. A mí me llevó NASA a Cuatro Ciénegas y yo no sabía que existía tal cosa hasta que llegan unos de NASA, tocan la puerta y dicen necesitamos que entren a Cuatro Ciénegas a trabajar. Entonces dijimos, ¿qué es eso? Y ya entendimos que era una cosa multidisciplinaria donde vas desde el origen del universo hasta el origen de la vida, no solo en este planeta, sino en otros. Entonces a mí me fascinaría entender si hay un solo, una sola manera de codificar la información. Estoy absolutamente segura que en todo el universo la selección natural es la que rige. O sea, igual que hay leyes universales en la física y en la química, en la biología es la selección natural. ¿Pero con qué? ¿Con qué información? O sea, estoy segura que en Venus y en Marte hubo vida equivalente, pero equivalente quiere decir paralela o hay una sola manera de codificar la vida y esa es la de... Esas preguntas insolubles, a menos de que traigamos una muestra viva de algún lado, me fascinen. O sea, ¿la ciencia ficción? Mira, tienes que invitarlos de la NASA, el eclipse ahí para que consigan tus tortugas sobrevivir. Es cierto, el terrestre de James Webb se llama así por el señor que consiguió el dinero para... Se llama James Webb porque el señor que consigue el dinero para los viejos apolos se llamó James Webb. Pero es un... Pero nos hemos revelado a las mujeres respecto, bueno, a otros científicos. No, lo que te quería decir es que igual aquí nuestro colega que va a ser astronauta puede ir a Europa, una de las minas de Pupiter, donde hay un mar subterráneo y podría haber vida también. Y en Cachillo, en Europa, Marte es la más fácil porque estamos seguros que había mar en Marte y en Venus y Marte nos queda realmente más cerca. Está difícil. Aún, pero en Europa tienes que hacer un hoyo de cinco kilómetros para llegar al agua. Pero hay seis en estos materiales grandes. En Io, en Io. No, en Io es el volcánico. No, aprovecha. Ah, sí, en Europa. Bueno, en las dos. ¿De qué hay agua? Oigan, recuerde que, bueno, no recuerdan tal vez, pero hay varias misiones que llegan a meteoritos y el agua es el elemento más abundante del universo. Pero resulta que los meteoritos vienen de corpúsculos un poco más grandes donde la atracción, bueno, la radioactividad que se desencadena en el centro de estos microplanetoides es suficiente para fundir el agua del hielo que está encima de ellos. Entonces, la sopa de cometas es muy rica en compuestos orgánicos que pueden sembrar la vida donde sea porque todos estamos hechos del mismo polvo de estrellas, al menos todas las galaxias de tercera generación. Y eso es porque se funde el hielo y se hace reacciones y luego se vuelve a cristalizar y luego se vuelve a fundir. Entonces, eso del agua líquida está en todos lados y esa es una de las condiciones más importantes de vida, carbono, agua líquida y energía y eso está en todo el universo. Entonces, nuestra oferta de dónde puede haber vida es enorme. Nada más tráigan un pedazo para ver si tiene de neve. Muchas gracias. ¿Alguien había alzado la mano por acá? Probando. Primero, quiero agradecer los chocolates, me los voy a comer con todo el sabor científico. Y bueno, me voy a desviar un poquito del tema de la ciencia y quisiera preguntarles a ustedes con esto de la situación actual del feminismo y lo que se va a dar mañana en la marcha del Zócalo y eso, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan sobre la forma de actuar de las mujeres. O sea, ¿para ustedes es algo bien o algo malo? ¿Cuál sería su postura? Mi postura es que las mujeres en general en el planeta estamos en desventaja y que sí es importante que haya más leyes que llevan a la igualdad de oportunidades y de prospectos de vida para hombres y mujeres y todos los géneros no estoy excluyendo otros géneros. A mí lo que no me gusta es la parte de la violencia esa parte de destruir monumentos históricos de afeitar a otras personas esa parte es la que no me gusta yo al menos en las luchas que yo he dado toda mi vida la del aborto y ahora en fin todas las luchas que he dado he tratado que nunca nunca incluyan la parte violenta a mí esa parte no me agrada entiendo la desesperación de tantas chicas el que haya tantos feminicidios en México es horripilante y que no se atienda eso es horripilante pero pero yo preferiría marchas con menos agresión física tanto a personas como a edificación yo estoy totalmente de acuerdo con Julieta y yo creo que en la naturaleza de ninguna de las dos está la violencia no es parte de nosotras dos sin embargo como dice la canción sin miedo si le hicieran algo a mi hija yo todo lo quemo todo lo rompo y ahorco personalmente al individuo en cuestión o sea entiendo la desesperación de una madre cuya hija ha sido molestada ya no digas asesinada entonces entiendo esa desesperación pero también entiendo que es un elemento político que hay feminazis y esas feminazis son bastante feroces y no no comulga con ellas yo soy feminista pero no feminazi y y es un término espantoso porque tienen la carga histórica de que es un nazi pero es esa intolerancia a todo lo que no es suyo y es ese espíritu intolerante contra el que tenemos que luchar todos intolerante de los dos lados porque es una especie de de ayatolismo tipo afganistán si si no haces lo que yo te digo en este manual no eres mío entonces yo creo que todos tenemos que luchar por una sociedad mucho más equitativa mucho más tolerante mucho más respetuosa y donde cabemos todos sin violencia y con respeto pero que no me toquen a mis niñas por favor porque entonces si nos ponemos furibundas nuestros niños tampoco buenas tardes a todas todos los presentes yo quería preguntarles a ambas que a lo largo de sus carreras si en algún momento dudaron de ustedes o sea si tuvieron miedo alguna incertidumbre de que no pudieran lograr algo y si así fue como lo superaron mira yo me acuerdo cuando tenía siete años no me acuerdo qué pasó pero me senté en un sillón y dije no me voy a dejar y desde entonces no me dejó me ha causado problemas sí pero prefiero ser libre y hacer lo que me gusta y no dejarme cueste lo que cueste y yo como les conté soy una chica afortunada este nací sin miedo era yo la más chica de tres hermanos y mis tres hermanos eran tremendos y me llevan cuatro y cinco años entonces yo les tenía que seguir los pasos uno de los lemas de mi papá era y aquí no se llora y aquí no se se queja entonces no whining calladita y camina y eso he hecho toda mi vida camina sin que o sea el miedo mata el miedo vulnera el miedo paraliza no tengas miedo vence tu mente no sé si vieron la película de Dune es muy buena ves lo que hace el miedo todo está en la cabeza entonces tú puedes decretar en este minuto todos digan por favor no tengo miedo no tengo miedo ya lo decretaron alguna bueno este dentro del ámbito laboral y también yo creo que personal ¿cuáles consideran ustedes que han sido las decisiones más difíciles o que han definido como un parteaguas entre un antes y un después? pues mira yo tengo mucha suerte siempre me han ofrecido trabajos solo una vez ya pide trabajo nada más por curiosidad mayorita de Escocia a ver si podía dar clases me dijeron que no yo creo que se han arrepentido por su toda su vida no he tenido suerte siempre me han ofrecido a ti no en cambio el Palacio de Hierro dijo que sí no bueno ganó un tiempo no este ya en serio yo creo que la decisión de estos tipo parteaguas fue cuando estábamos mi esposo y yo en el postdoc en California y el que era mi jefe Richard Lensky le dan una chamba nueva en Michigan y me ofrece a mí ser jefa del laboratorio porque él tenía que irse había ganado una beca a Oxford entonces Luis dice ay no yo irme a Michigan que flojera le dije yo me iría a Alaska por ti tú te vas a Michigan por mí y eso sí era un parteaguas porque era demostrar que somos equivalentes le costó pero se vino a Michigan y ahí nació nuestra segunda hija bueno hola qué tal sí pues yo comparto muchísimo ese gran interés por el universo y yo quisiera preguntarle o más bien saber acerca de su opinión personal qué opinas acerca del límite del universo porque hay muchas cosas acerca de eso pues que ignoramos casi todo mira la física tiene la ventaja de que es predictiva de lo que va a pasar y de lo que ya pasó por ejemplo si yo te lanzo esto dulce las leyes de inicio entonces y bueno además eres buen cacho podemos ver al pasado porque la luz tarda tiempo en llegar es decir si tu luz tardara 10 años en llegar pues vería un adolescente bueno todavía eres adolescente a un niño y si la luz de la chica tardara 100 años en llegar pues yo vería una chica bailando charleston ¿verdad? y si a ti te viera cómo haces 300 hace 100 años pues serías María Antonieta rodeada de las dulzuras de la vida y si a ti el muchacho que hizo la primera pregunta te viera cómo era hace 100.000 años pues vería un cavernícola o a petón pero cavernícola y si las chicas de más atas las viera cómo eran hace 10.800 millones de años pues serían algas verdes azules en el océano primitivo ¿verdad? la astronomía es así va viendo al pasado el mismo objeto más lejos y más lejos y más lejos y puede reconstruir el pasado y además es predictiva la física podemos predecir que el sol va a vivir otros 4.500 millones de años porque hacemos estadísticas igual sé que yo voy a vivir como 90 años más o menos porque hay estadísticas pues hay estadísticas estrellas y además checamos todos dos veces cuánto combustible tiene el sol cuánto ha vivido sabemos cuánto se va a morir 4.000 millones de años o que nos vamos a fusionar contra la galaxia de Andrómeda pues ahí viene de camino y además vemos fusiones de galaxia que sabemos qué va a pasar las ciencias sociales no tienen esa ventaja que son nosotros podemos ver el pasado y predecir el futuro las ciencias sociales son mucho más complicadas son multifactoriales surgen fenómenos emergentes qué es eso si pones una hormiguita aquí pues empieza a caminar y se muere pones 100 hormiguitas se mueren pero si pones 10.000 se organizan unas van por agua una casita otras ponen y ya tu cerebro es un fenómeno emergente cada una de tus neuronas no es muy lista solita pero juntas pueden hacer esta gran pregunta y por eso necesitamos para las ciencias sociales estas computadoras cuánticas esas que pueden resolver problemas complejos no como los de la astronomía ahora ignoramos casi todo lo que hay en el universo la ventaja de la ciencia es esa que no hay verdad tenemos pedacitos de verdad pero sabemos que somos absolutamente ignorantes por ejemplo cierra el foco ella y la de la cámara o bueno la que está juntas las dos cierra el foco las dos cierra el foco a ver toma le voy a dar una cosa aquí toca la gaga no ha hecho trampa no 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 aquí está una cosa toma la ya pueden abrir usamos las dos pero no ven la cosa qué es de qué está hecha qué huele para qué la van a usar lo que se pregunta la ciencia no de qué color es como papel celofán adentro algo de cartón pareciera una carta algo así yo la voy a mandar y tú qué tienes unos broches unos broches algo plástico y celofán ella es para la belleza y tú para el amor las dos tienen una mariposa a ver a ver es que en la ciencia no es verdad nos faltan nos faltan sentidos nos faltan maneras de explorar y por eso es tan padre la ciencia porque siempre hay cosas que descubrir yo además del extraordinario ejercicio que acaban de hacer con la mariposa quisiera agregar que seguimos sin saber nada en este 1905 Einstein fue su año maravilloso describe leyes que siguen siendo vigentes sin embargo hay tanto que Einstein no pudo modelar hay tanto que no sabía y tenemos ahora un colisionador de ladrones en cuanto a la genética Watson y Crick descubren en 53 la estructura de la doble hélice pero no sabían de la epigenética ni sabían de cómo se regulan los micro RNAs y los minipéptidos o sea todo está abierto en los 70's los soberbios de los médicos decretaron que no era necesario aprender microbiología en las universidades porque ya había penicilina y ya se había conquistado a los microbios bueno les tengo noticias ¿verdad? entonces simplemente hay que ser humildes ante la ciencia y saber que no sabemos los límites de nada déjate del universo alguien más tenemos tiempo para una última pregunta acá bueno primero que nada buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí por compartir una de sus experiencias de vida mi pregunta sería ¿cuál sería su consejo para nosotros que apenas estamos como emprendiendo o haciendo nuestro futuro ¿qué nos dirían a nosotros los jóvenes? camina para adelante y sigue tu corazón yo te diría ir a la biblioteca o una librería y busca libros de todo saca un libro si no te gusta regrésalo explora y ve todas las posibilidades que tienes y ten la certeza que tu vida va a ser multidisciplinaria porque todo el conocimiento se está haciendo cada vez multidisciplinario y si tú te formas al menos sabiendo que existe ese universo que veas en una librería o en una biblioteca que eres consciente de que todo eso existe podrás siempre tener opciones interesantes de vida muchas gracias acto consejo para todo gracias Muchas gracias por esta grata experiencia empiecen a tomar fotos chicos tomen fotos, esto es histórico muchas gracias por sus experiencias de vida profesional creo que es muy importante que ustedes alumnos aprovechen estos momentos agradecemos a los organizadores que lograron sincronizar agendas porque es muy complicado a veces el tener estos espacios y tiempos muchas gracias a las doctoras por coincidir en este tiempo en este espacio con nosotros con los alumnos de verdad que es una experiencia que va a quedar yo creo que en todos ustedes bueno vamos a entregarle su constancia a las doctoras adelante maestra Susana nuestra directora adelante maestra Susana muchísimas gracias por llegar de intromisión las maestras han organizado este evento y la verdad quiero felicitarlos a los alumnos por la oportunidad que han tenido de escucharlas a ellas y quiero agradecerles a ellas pues la oportunidad de estar en este plantel y de que compartan todo esto que han dicho yo las admiro muchísimo me sentí muy reconfortada con lo que alcancé a escuchar de su charla y yo espero que los chicos igual se lleven muchas cosas de lo que ellas han dicho y nada más quería hacer un comentario de un poco de anécdota la maestra Julieta decía en algún momento que ella pues era la astronomía ¿no? porque no le funcionó el francés no le funcionó quien sabe que otra cosa pero sí quiero decir algo que ella hace muy bien bailar me tocó verla bailar en algún evento de la Facultad de Química increíble y además la energía el gusto y todo entonces tiene otras otras muchas cosas que compartir entonces pues con muchísimo gusto les hago entrega de sus constancias a la maestra Julieta Norma Fierro Gosman y a la doctora Valeria Sousa Saldívar muchísimas gracias y pues muchas gracias a las maestras a todas ellas ¿no? ustedes si tienen por ahí por favor también les entregamos la constancia a nuestras moderadoras a la doctora Elisa Silvana Palomares y a la maestra Claudia Imé Estrada Ávila Pues muchísimas gracias doctoras es un verdadero honor que hayan aceptado esta invitación y de verdad que fue una charla espléndida estas pues historias que nos han compartido creo que a las chicas y a los chicos también por supuesto les han motivado mucho y de verdad muchas gracias a nombre del Siladín pues le damos nuevamente chicos un aplauso a las doctoras gracias bueno ¿qué les parece un Goya? sí antes quiero agradecerles a las maestras del Siladín sí ya estamos listas pero algo que quiero resaltar y no es por hacernos sentir bien pero vean quienes organizaron quienes moderaron quienes participaron somos mujeres así es y científicas además y científicas todas porque aquí tenemos historias de doctoras o sea también dentro de nuestro personal tenemos doctoras maestras entonces pues ustedes pueden tanto las chicas como los chicos pueden estar en cualquiera de estas funciones entonces ahora si el Goya ¿qué tal si nos ponemos de pie chicos por favor? puño derecho en alto por favor ¿listos? veo algunos sentados todavía ok perfecto ok una dos tres México Pumas universidad Goya 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 universidad bravo no se despeguen de Siladín tenemos muchos eventos para el viernes así que les esperamos entonces gracias chicos hola 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 hola